El hecho es que hay mucha coca, y como siempre digo, más coca, más cocaína, más problemas de seguridad pública y salud pública en los dos países. Tenemos que enfrentar eso, y estamos al lado de Colombia en este esfuerzo. Algo que para mí es muy interesante es lo de la interdicción. La coca hay, entonces la cocaína va a haber, pero si podemos interdictar más y más, estamos enfrentando el problema.